Bueno, yo soy magíster en Gerontología, en este curso particularmente ejerzo el rol de Coordinadora General y nos acompaña un grupo de coordinadores que son profesionales de la localidad y los docentes también son de la localidad, distintos profesionales que nos van a acompañar en el desarrollo. Este curso es fruto de un convenio que firmó la Municipalidad de La Cautiva con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a través del cual el Ministerio financia toda la puesta en marcha de este curso que tiene una duración de 5 meses y que está destinado principalmente, una de las características importantes que podemos destacar es que va a ser de características departamentales. Es el único curso de cuidadores que se va a dictar en este momento en el Departamento Río Cuarto, por lo cual se ha invitado a personas que están trabajando en el cuidado de adultos mayores de localidades cercanas, de la localidad de Levalle, viene gente de Coronel Baygorria, gente distinta, de Maquena exactamente, porque en realidad el Cautiva juega el rol de anfitriona de este curso que para nosotros es sumamente importante. Bueno, a ver, para aquellos que engancharon tarde la nota, por la radio, por la televisión, estamos saliendo por todos lados, ¿de qué se trata este curso específicamente? Este curso en realidad lo que busca es capacitar a distintas personas, algunas personas lo están haciendo al trabajo en forma idónea, que es el cuidado del adulto mayor en los domicilios. En realidad lo que nosotros, el objetivo es que la persona adulta mayor permanezca el mayor tiempo posible en sus casas, muchas veces cuando una persona envejece, no es el problema de la vejez, es el miedo de decir si a mí me pasa algo, ¿dónde me van a llevar? ¿Quién me va a cuidar? ¿Con quién voy a estar? Bueno, el objetivo de este curso es capacitar a distintas personas de la comunidad una capacitación muy intensiva, dura cinco meses la capacitación, para que la persona no solo pueda cuidar a los adultos mayores en su domicilio, sino que cuando hace ese trabajo también se cuide a ella misma. Es decir, nosotros también buscamos el autocuidado del cuidador. Básicamente es que las personas adultas mayores permanezcan el mayor tiempo posible en sus domicilios y en caso que no necesitaran, cuidados por personas capacitadas. Licenciada, ¿está bien que le diga licenciada? Sí, por supuesto. Perfecto. Hoy estuvimos con los abuelos, porque la municipalidad ha hecho un abanico de trabajos importantes ahí en el hogar de día, que usted vio la calidad que tiene, y yo le decía a los abuelos que estaban ahí, que están bien atendidos, porque no es un hogar donde ellos están internados, sino que ellos van a almorzar, a desayunar, a pasar un rato libre, está bueno eso, y han hecho bastantes actividades. Y hoy a través del medio, yo hago programas de vida e historia en primera persona, y le hemos preguntado la historia de vida a cada uno. Y digo, ¿cuánto aprendemos de los adultos mayores? Entonces, digo, hay que darle oportunidad para que ellos se expresen, ¿y cuánto aprendemos? Vuelvo a repetir, ¿no? Sí, lo importante es que realmente compartimos un momento muy agradable con ellos, lo importante es que los adultos mayores sepan que para seguir estando bien, también ellos tienen mucho que hacer. Entonces, esto que usted hace, el trabajo de recoger sus historias, no solo le sirve a ellos para tener valor dentro de la sociedad, porque uno ya va conociendo lo que ha sido esa larga vida, porque no es fácil envejecer en ninguna parte, sino que lo importante es que ellos sepan que para poder seguir estando bien a nivel mental, muchas veces los adultos mayores dicen, yo tengo miedo de empezarme a perder, de no saber bien, de la demencia senil, del Alzheimer, de no poder movilizarme, de necesitar de otro. Ese es el miedo que acompaña la vejez, que sepan que para que eso se prolongue el mayor tiempo posible, la lucidez, la autonomía física, ellos tienen mucho que hacer. Y el espacio, como el centro de día que tienen acá, es un espacio que tenemos que participar, el adulto mayor tiene que participar para poder permanecer el mayor tiempo posible, lúcido y autónomo. Entonces, yo invito a todos los adultos mayores de la cautiva que participen de los talleres de memoria, los talleres de actividad física, el relacionarse con otro. Yo le voy a, no quiero tomar mucho tiempo en esta nota, pero me interesa mucho. Dicen que uno en la vida tiene miedo de caer, siempre tiene miedo de caer, o por problemas económicos, o estar solo, o miedo de caerse físicamente, de estar enfermo. Y los gerontólogos decimos que lo único que detiene la caída son las redes. Las redes que uno deja con otro. El venir, el vincularse, es como un nudito que uno teje a la red de, a veces, los trapecistas. El trapecista dice que va seguro si sabe que abajo hay una red. Y nosotros vamos a transitar nuestra vejez seguros si sabemos que hemos tejido esta red con pares, con la gente joven, con el personal, con el vecino del lado. Es decir, tenemos que salir de nuestras casas para que en el momento que necesitemos esa red esté bien firme. Así que yo invito a todos, ya que el intendente es una persona con una sensibilidad muy especial a los adultos mayores. Usted tiene la fiesta nacional del abuelo, tiene ese centro de día maravilloso. Hoy son la única localidad que está dictando este curso en todo el departamento Río Cuarto, después de intensas negociaciones que ha hecho el intendente en Buenos Aires, en reiteradas oportunidades. Entonces, él ya hizo todo, él y toda la comunidad de La Cautiva. Ahora son los adultos mayores los que tienen que hacer su parte para aprovechar todo esto y transitar esta etapa de la vida que es maravillosa. Porque no tenemos, sabe que está comprobado, no tenemos miedo a envejecer. Porque en el instante mismo que nosotros nacemos, empezamos a envejecer. El envejecimiento nos acompaña a lo largo de toda la vida. Lo que nosotros tenemos miedo es al prejuicio y a la mirada ante nuestro envejecimiento del otro. Entonces nosotros tenemos que trabajar mucho en eso, en los prejuicios, en el buen trato, en la justicia hacia el adulto mayor. Porque no es el problema envejecer, es lo que la sociedad hace con el viejo, el gran problema. Así que yo creo que toda esta comunidad, su programa, que sé que usted ha trabajado tan denodadamente hoy para que cada adulto mayor, detrás de cada imagen de adulto mayor, veamos una historia, que es la historia que nos acompaña a cada uno de nosotros. Entonces yo creo que está todo dado para que el adulto mayor en La Cautiva sea una persona plena, que disfrute, es una etapa que tenemos todo el tiempo para disfrutar y para cuidarnos. Entonces la tenemos que aprovechar. Yo aprovecho, digamos, no es para quedar bien con el intendente, porque a veces los funcionarios tienen muchísimas cosas para trabajar, ¿no es cierto? Digo, pero parece que se habla de la política, que todo está mal. Yo digo, hay funcionarios sensibles y creo que esto sirve para integrar a la sociedad, usted lo está diciendo con el adulto mayor, hacer una fiesta del adulto mayor que es a nivel regional y nacional, o usted profesional que viene a un pueblito de 800 habitantes, está bueno también que lo haga. Yo digo que hay un conjunto de cosas donde el abuelo se siente bien. Y digo abuelo con mucho respeto, los viejitos queridos o el abrazo que ellos dan. Entonces, digo, estas cosas hay que aplaudirlas. Por supuesto, hay que celebrarlas y también quiero destacar, ustedes saben que a nivel nacional se está haciendo toda una postura con respecto a los haberes de los adultos mayores a través del defensor de los adultos mayores, que es el doctor Eugenio Semino. El doctor Eugenio Semino pertenece a una asociación que es la asociación Geronto Vida. Y lo destaco, yo soy miembro representante de Geronto Vida en Córdoba y quiero destacar usted que dice del señor intendente, en los dos congresos de Geronto Vida, Buenos Aires, el señor intendente ha ido, ha participado y ha presentado el trabajo de la cautiva en un congreso nacional donde participaron todas las provincias. Y él tuvo un lugar preferencial porque peleó para tenerlo y el doctor Semino tiene una amistad muy particular con él y él cuando ha sido toda esta movida para que se respeten los haberes de los jubilados, el señor intendente se ha comunicado. Entonces, yo creo que está todo, como le vuelvo a decir, dado para que ustedes estén sumamente orgullosos de esta localidad. Esta localidad ya se conoce a nivel nacional. Cuando hablamos de vejez, ya la cautiva es un nombre cotidiano y todo eso gracias a la gestión del señor intendente, gracias a todos ustedes que todos los días trabajan por los adultos mayores. Así que vuelvo a citar a cada adulto mayor de esta localidad para que se ponga firme en aprovechar todo esto que a veces uno cuando lo tiene no lo valora. Ustedes tienen todo para realmente tener una vejez espléndida en la cautiva. Cuando esto llega a la bulaya, llega a cautiva, llega a levaya, llega a maquina, a través de la radio, a través de la televisión, hoy empieza un curso de capacitación donde va a haber personas que van a estar atentas a lo que vaya a pasar con el adulto mayor y que lo va a estar atendiendo. ¿Algo así? Exactamente. Aparte, lo importante es que este curso da una certificación de valor nacional. Ellos cuando se reciben tienen un número que pasa a formar parte del registro nacional de los cuidadores domiciliarios que los capacita a través de una plataforma en distintas temáticas como son Alzheimer, como es movilización. Este curso, los ejes son enfermería, psicología del adulto mayor, la parte social del adulto mayor, recreación, rehabilitación. Han participado excelentes profesionales en todas las áreas. Así que, todavía tenemos la posibilidad, si alguno ha quedado sin poder participar, que se acerque, que siempre un lugarcito le vamos a hacer. Licenciada Cristina, muchísimas gracias por la entrevista y estamos a disposición para difundir todas estas cosas buenas que tiene la vida. Vamos a decir así. Entonces, estamos a disposición. Y que sepan, como les decía recién, hablábamos en el centro de día, que los adultos mayores de la cautiva tienen que estar muy tranquilos porque serán cuidados en sus localidades y van a permanecer en sus domicilios cuidados con gente altamente capacitada.